Un comentario desde Tantoyuca, en el norte de Veracruz, aquí donde se está escenificando la tragicomedia, la farsa de los del PRIAN, acusándose mutuamente de corrupción. Duarte del PRI y Yunes Linares, del PAN. Son lo mismo, ayer dije que pobre pueblo de Veracruz, porque salía un corrupto y estaba por entrar, otro corrupto. Igual, dije, y me gritó un agente del público, peor, no, igual, no les voy a dar venta a ninguno de los dos. Pero, en medio de esta desolación, el pueblo veracruzano está despertando. Y eso es muy esperanzador. Eso estimula para seguir adelante y lograr un cambio verdadero. Bueno, les hablo de Veracruz, vamos a estar aquí cuatro días, pero el propósito es de esta conversación, de esta plática, es darles a conocer mi inconformidad, si se puede decir así, por lo que se está cocinando en el Senado de la República, lo que están haciendo los senadores del PRI y del PAN. De conformidad con la ley, la Suprema Corte de Justicia, de derecho a lo mejor, no de justicia, envía siete ternas al Senado, siete ternas, para escoger a siete magistrados del Tribunal Federal Electoral. O sea, mandaron 21 nombres. Hace como tres o cuatro días en el periódico Reforma se hizo una investigación, se hizo un análisis y se dio a conocer que de los 21, 16 tenían militancia del PRI o del PAN. O sea, solo cinco no tenían militancia partidista. No sabemos, pero cinco aparecían como independientes. De entrada, esos cinco, para apegarse cuando menos al principio de imparcialidad, deberían de ser tomados en cuenta. No sé ni quiénes son, pero los 16 que son militantes de partidos no deberían de ser miembros del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral que va a calificar la elección presidencial del 2018. ¿Qué es lo que están cocinando los PRIistas y los paristas? Bueno, se van a repartir, como siempre lo hacen los cargos. Son siete, me dejo de llamar a Andrés Manuel, ojalá y me equivoquen. Pero se van a quedar con tres del PAN, van a ver tres del PRI y le van a dar uno a estos partidos asociados a la mafia del poder. Eso no. Ojalá y se rectifique, que se haga un análisis y los que son militantes de partidos no deben de ser tomados en cuenta. Ya basta de burla, de cochupo. Ya basta estar pisoteando la dignidad de los ciudadanos. Tiene que haber democracia auténtica, verdadera en nuestro país. Si no hay democracia, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Bueno, decía don Adolfo Ruiz Cortines, de aquí de Veracruz, precisamente, que habían ternas de cuatro. Eso es lo que se requiere ahora. Ternas de cuatro, como decía don Adolfo Ruiz Cortines. No, esas ternas amañadas, partidistas, de gente que va a ir a obedecer como vasallos, que no van a ir a defender ni la democracia ni la legalidad. Ahora, vamos a que esto realmente cambie. Les mando un abrazo y termino comentándoles de que estuvo buenísimo el juego. Ayer ya pasaron los doyos. Ahí están Uriah y Adrián en doyos. Dos mexicanos. Y espero que sigan adelante y que vayan a la serie mundial. Les deseo lo mejor a ese equipo. Un abrazo.